Lo que estamos pidiendo es el pago de una indemnización por concepto de daño moral. A finales del mes de septiembre, Arturo Peniche nos dejaba a todos con la boca abierta tras revelar que él y su esposa Gaby Ortiz habían decidido acabar con su matrimonio después de 38 años, puesto que ambos habían pasado este aislamiento separados y las cosas ya no eran igual que antes. A raíz de esto, una conocidísima revista de espectáculos dio la noticia de que Shari Sid, su consuegra, era la tercera en discordia, pues se había mencionado que en varias ocasiones ella le estaba coqueteando a Peniche. Inmediatamente, tanto Shari como Arturo Peniche negaron lo ocurrido. Y ahora es la actriz quien se une a este ex matrimonio para demandar a la revista. Este es el muro de la fama y aquí te traemos toda la información. No te lo puedes perder, ¡bienvenidos! Recientemente, el abogado de la actriz Shari Sid, el licenciado Carlos Odriozola, reveló que Shari Sinter puso esta demanda en contra de la revista TV Notas, donde se aseguró que ella tenía un amorío con su consuegro. El representante legal platicó a través de una pequeña entrevista con el programa Ventaneando que esta demanda ya fue admitida en los tribunales, esto después de que se presentara desde el día 9 de noviembre, aunque esta fue de manera electrónica. Este juicio quedó radicado en el juzgado 35 de los civiles de la Ciudad de México, fue debidamente admitida. El abogado Carlos añadió que únicamente estaban esperando a que sea emplazada la empresa, propietaria de la revista TV Notas, la cual es llamada Not Musa S.A.D.C.B. Detalladamente el licenciado Carlos Odriozola agregó qué era lo que se estaba pidiendo en esta demanda, en la cual se está buscando el pago de una indemnización por concepto de daño moral, otra indemnización por daño cognitivo, una disculpa pública por parte de TV Notas, además de por supuesto el pago de todos y cada uno, de los gastos del juicio que se está llevando a cabo. Pero por supuesto, todavía no terminamos, ya que en términos de la ley federal de derechos de autor. La reparación de los daños por el uso de la propia imagen de Sharice, en términos de la ley federal de derechos de autor. Pero si tú en algún momento llegaste a pensar que Arturo Peniche ya se había rendido, ¡para nada! Sharice no está sola en esto. Durante este conflicto con la revista, ella estará de la mano, tanto de Arturo Peniche como de Gaby. Aprovechando ya el momento Arturo Peniche, interpuso su demanda también. Las mismas acciones legales que te acabo de mencionar que tomara la actriz, las tomó su consuegro. Dos demandas similares, una por parte de Arturo Peniche y otra por parte de Sharice. Ambas demandas ya quedaron registradas, ambas hechas por la publicación que hizo TV Notas. Hablando de su persona, ellos están exigiendo exactamente lo mismo, indemnización por dinero, daños cognitivos, uso de su imagen sin autorización previa y mucho más. Bueno, pues te puedo dar la primicia de que también ya presentamos la demanda por parte de Arturo Peniche. La del señor Peniche ya fue admitida en fecha 17 de noviembre. Finalmente, el licenciado Odriozola indicó que será un juez de la Ciudad de México, quien determine cuál será el monto con el cual se va a indemnizar a ambos famosos, haciendo énfasis en que la demanda de Arturo Peniche y Sharice se hicieron por separado y que la indemnización económica deberá de determinarse según la capacidad económica que tenga la editorial Not Musa. Hasta este momento ni Arturo Peniche ni Sharice han dicho algo al respecto, pero el abogado de Sharice indicó que ambos están en espera que se realice la notificación de la demanda para que se pueda comenzar el proceso del juicio por haber arremetido en contra de ambos. Asimismo, el abogado confirmó que Gabriela, la todavía esposa de Arturo Peniche, por su parte tiene dos años para demandar por todos los daños realizados por la revista, por lo que en definitiva este asunto todavía no se termina. Esto fue el muro de la fama. Yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nuestras redes sociales, porque en cuanto salga alguna actualización, yo con mucho gusto te voy a hacer un video nuevo. Mientras tanto, quiero saber tu opinión. Dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de las demandas interpuestas por Sharice y Arturo Peniche? ¿Crees que estos famosos sí debieron de tomar acciones legales, como lo están haciendo ahora o simple y sencillamente? Ignorar a la revista TV Notas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.